Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Ceci Aguilera, entrenadora personal y te doy la bienvenida a mi canal, en donde tengo más de 10 programas de fuerza y resistencia, desde principiante hasta avanzado, y más de 670 rutinas completamente gratis. Te voy a explicar de la A a la Z cómo funciona para que puedas ejercitarte por tu cuenta. Si eres muy principiante o estás retomando después de un periodo muy largo de inactividad, no tienes equipo en casa, tienes poco tiempo y ni idea de por dónde arrancar, te sugiero empezar con el programa Cero para Muy Principiantes. Cuando termines, podrás seguir con el siguiente, que es Basic 40, igualmente sin equipo en casa. Si logras el reto de estas primeras semanas, podrás continuar con Starter Team, nuestro programa para principiantes que ya incluye equipo básico como mancuernas y bandas de resistencia. Una vez que atravieses el Starter Team, podrás continuar y aumentar la intensidad con el mismo equipo con el que ya cuentas, mancuernas y bandas de resistencia. Le sigue Dirty 30, que es un programa con rutinas de 30 minutos lo más intensas, y de ahí puedes saltar a Thriving 45. Al terminar estos primeros cinco programas de entrenamiento, que van del nivel muy principiante sin equipo hasta el intermedio, tú podrás seguir avanzando al siguiente nivel, intermedio avanzado. Arrancarás el nivel más intenso de todos con esta lista de programas, comenzando por Mighty 60, Savage 40, Sharp 42, Magic 40 y Master 44. Todos mis programas de entrenamiento cuentan con variaciones bajo impacto y para embarazadas, y podrás hacerlos en casa o en el gimnasio. Para cada programa de entrenamiento encontrarás una lista de reproducción específica con su nombre. Puedes identificar las clases de un mismo programa, porque en la portada tendrán el mismo cintillo, nombre y color. Igualmente encontrarás un número único de clase, por si alguna te gustó muchísimo, lo puedas anotar, ese número es único e irrepetible. Todas las portadas tienen un semáforo con el color verde para muy principiante, color naranja para intermedio y color rojo para avanzado. Encontrarás combinaciones como verde y naranja o naranja y rojo, para aquellas clases que son principiante, intermedio o intermedio avanzado. Cuando encuentres este ícono, significa que la clase es apta para embarazadas. Y esta banda te indicará si la clase necesita equipo o no lo requiere. Y por último, lo más evidente en tu portada será la duración de la sesión y el grupo muscular a trabajar en esa clase. La idea es que estos programas de fuerza y resistencia sean la base de tu entrenamiento todos los días. Y si te quedas con más ganas, puedas acudir a nuestras clases complementarias, entre las cuales están el trabajo abdominal, los complementos paraglúteo, el cardio sin impacto y el cardio súper intenso con impacto. Si tienes alguna duda, en la caja de descripción de este video te estoy dejando un link con un PDF descargable en donde tendrás toda esta información y algunos detalles más. Súmate a nuestra comunidad, suscríbete al canal, dale like a mi página en Facebook y sígueme en todas mis redes sociales. Puedes o no puedes, siempre puedes y estás por arrancar.